Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre la benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Nuestro invitado es su presidente, Ricardo Kenick. Ricardo, qué gusto y qué honor tenerte acá y que le cuentes a todo Ecuador lo que hace la sociedad. Gracias Karina por la gentileza de invitarnos. Sí, será un gusto contar qué es la benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, que en este mes cumple solo 114 años de vida. Octubre de 1905. El 5 de octubre de 1905 nace la benemérita Sociedad. Ahora, cuando pensamos en protección de la infancia, las aristas son tremendas. Entonces, ustedes tienen, me parece que son tal vez cuatro entidades, ¿cierto? Sí, la benemérita nace para buscar solución a los problemas de las comunidades más pobres de Guayaquil. Por eso nace primero con un hospital, que fue inicialmente un hospital de niños. No había, recordemos que el hospital nace en 1928. El único hospital que había era el Bernaza de la Junta de la Infancia de Guayaquil, pero no había al sur de la ciudad un hospital. Como la mayor parte de las organizaciones o fundaciones sin fines de lucro que se crearon en Guayaquil, nacen en respuesta a una necesidad. Para darle tiempo a esta necesidad, recién en el año 1971, se hace el primer hospital público del Estado. Lo cual te dice que durante un montón de años, casi 50 años antes, la salud de Guayaquil, la provincia, era manejada por dos sociedades sin fines de lucro. Primero el Bernaza de la Junta y luego el hospital León Becerra por la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Posterior a eso, hay una necesidad de alojamiento para niños huérfanos. Y ahí la Benemérita crea el hogar Inés Chambers, que básicamente era para dar atención a niños sin padres. Ahora, cuando visité el hogar Inés Chambers, hay una placa, me parece, en agradecimiento a Velasco Ibarra, y eso, si mal no recuerdo, es de 1955. 50 y pico, sí. Ahora, ¿pero ese fue el año que se creó o ese es el año en que Velasco Ibarra le dice tomen el... Es el año en que el presidente Velasco Ibarra hace un reconocimiento al hogar Inés Chambers. Al hogar Inés Chambers, ya. Hay que entender, ahí, cuando tú fuiste al hogar, viste también una foto de una señorita, arriba de donde está el ingreso para mi oficina. Esa es Inés Chambers-Vivero. Esa señora donó a la Benemérita una extensión de tierra desde el malecón, o sea, desde la ría, digamos, hasta más allá de Tunguragua. Por eso, en ese segmento de tierra, nosotros tenemos el hospital, el hogar y la unidad educativa. ¿Y la unidad educativa se llama cómo? San José Buen Pastor. Que fue creada, en principios, para dar educación a los niños huérfanos que teníamos en el hogar. Posterior se fue abriendo a la comunidad y hoy tenemos una población estudiantil de 250 niños, de los cuales 30 y pico son del hogar. Del hogar. El resto son de la comunidad. Entonces, está el hospital León Becerra, el hogar Inés Chambers, la unidad educativa. Y la cuarta es una residencia estudiantil. Ya. La residencia estudiantil nace hace unos cuatro años. proviene de una donación de la familia Gums, que Isabel Gums manejaba esta organización, esta fundación, que consistía en dar alojamiento a bachilleres de colegios técnicos de provincia, que Caterpillar los capacitaba en Guayaquil. Entonces, seguimos con ese convenio con Caterpillar, que es un programa extraordinario. Caterpillar, con este programa, tiene cerca de 40 jóvenes trabajando en Panamá como técnicos en maquinaria agrícola. Y lo que le damos nosotros es el desayuno, el alojamiento y la merienda. O sea, que en esta residencia es una residencia para estudiantes que vienen caminados. Que vienen de provincia. Que vienen de provincia. O sea, no es que están huérfanos, no es que están metidos en droga ni nada. Los mejores estudiantes de colegios técnicos son becados por este programa de Caterpillar y vienen a Guayaquil a capacitarse en los talleres de Caterpillar. Y viven ahí. Y viven en nuestra residencia. Al mediodía almuerzan en Caterpillar, en los comedores que tienen Caterpillar, porque ellos ingresan a Caterpillar, creo que son 7 y media de la mañana, y los recoge un bus desde nuestra residencia y los devuelve como a las 5 y pico de la tarde para estudiar. Tienen sus áreas de computación, tienen sus áreas de estudio, tienen sus áreas de distracción y en la terraza tienen un gimnasio para que también hagan un poco de ejercicio. ¡Qué lindo! Ricardo, ¿desde cuándo estás tú de presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia? Yo me hice cargo de la Benemérita en enero del 2011. Había sido parte del directorio un par de años antes y presidía la Benemérita el licenciado Víctor Maridueña. Él me invitó a ser parte del, primero como socio de la Benemérita, luego miembro del directorio. Y él tenía dos años de presidencia y a mediados del segundo año me dijo, Ricardo, aquí te quedaste. Fue un desafío muy grande. Nosotros con un grupo de colaboradores, también voluntarios como yo, yo hace ocho años que estoy en la Benemérita como presidente, no tengo sueldo, no tengo viáticos y todos los días me llevo a la comida de mi casa. Imagínese, es un desafío, pero eso y más podemos aprender de Ricardo Kenning y de todo lo que hace la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. BCPI. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan con nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando sobre la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia con Ricardo Kenning, su presidente. Ricardo, antes del corte hablábamos del reto, de que básicamente, te dicen, a ver, tome, aquí está, 2011. Tengo el honor de conocerte desde siempre, creo, y sé que cuando te dan un reto, no solamente que lo llegas, sino que lo superas. Y fue, en realidad, muy agradable, muy plausible ver lo que se ha hecho en las diferentes instalaciones, entre esas, por ejemplo, el hogar Inés Chambers, en que has logrado conectar a la gente de la comunidad y gente de diferentes grupos, en donde tú habías, de alguna manera, ayudado o coordinado antes, y llevarlos a esta causa común de ayudar a la niñez. Me refiero que en una de tus tantas quijotadas, pudiéramos decirlo, trabajaste con gente que estaba metida en pandillas, pero usas estos pandilleros, ex-pandilleros, para que hagan arte, pinten los techos del hogar. Y así vas conectando. Sí, yo creo que uno, en todos lados donde va pasando, lo más importante es poder generar amigos, y poder, de esos amigos, valorar cuáles son sus atributos principales. Y en el transcurso de la vida, uno trata de ir reincorporando esas personas que impactaron en uno, que mostraron sus atributos, y ubicarlos en lo que uno hoy está haciendo, es decir, actualizar esa relación. Yo tuve el privilegio de trabajar con Nelson Curbelo siete años en el tema de las pandillas, y generé, primero, aterricé a una realidad que ignoraba. Cuando a mí me hablaban de pandillas, decían, bueno, serán un grupito. Ya cuando tú dices que a nivel Ecuador había cerca de 200.000 pandilleros, a ver, es un grupito bastante grande. Claro, es mucho más grande que muchas ciudades en el mundo. Sí, sí. Ahí aprendí a ver desde otra óptica a Guayaquil y al país, aprendí a negociar, insisto, con una maestra sumamente especial, Nelsa Curbelo, que es una resoluctora de conflictos. Pero mentalmente es una persona que, mientras está hablando contigo, está generando una solución a lo que estás conversando. Es una capacidad de respuesta muy rápida. En este proceso, nosotros hicimos mucha capacitación. Nuestra primera gestión, te diría, fue el enfoque cómo dejaban de encontrarse culpables a los pandilleros de todo delito que sucedía en la ciudad. Si había violaciones, robos, asaltos, todo era, el apellido era pandillero. Entonces hicimos un acercamiento con los medios de comunicación y les propusimos que nosotros les íbamos a entregar a ellos noticias positivas de lo que hacían los pandilleros. Y una de esas fue pintar el... Esto fue posterior. Claro. Eso yo estuve con... Ahora, por el lado de pandilleros tienes la parte de la pintura de los techos, el pintar, la unidad educativa, pero también tus conexiones que se van a nivel mundial a través de tu gestión en Rotary, a través de tus gestiones empresariales, también tienen doctores que vienen a ser... Sí, yo creo que uno va, esto que te decía, va acumulando experiencias y va acumulando amistades. Y hay momentos en que tú dices qué bien que me vendría fular lo de tal para hacer esto. Y como has generado esa amistad, tienes la confianza para decirle a fulano de tal, oye, necesito que me des una mano en este tema. Claro, y de hecho cuando uno entra, por ejemplo, al hogar Innes Chambers, lo que piensas es... A ver, es un hogar de niñitos que los dejaron por ahí botados o que abandonados o que los jueces se los quitaron a los papás. Entonces piensas en pena, en desolación, y lo que vemos es un comedor en donde les enseñan incluso hasta a cocinar un área industrial de lavandería. ¿Qué es lo que pretendemos con él? Una vaca mecánica. Sí, ¿qué es lo que pretendemos? Son niños que las autoridades los han retirado de sus hogares por seguridad de vida, por maltrato, violación, todas las cosas que a uno le parece que es imposible y pasan todos los días. Nosotros nos hacemos cargo de la educación de ellos, de la formación de ellos, de la salud de ellos, y de tratar, a través de nuestros equipos de psicólogas, de minimizar el trauma con el que llegaron. Ahora, cuando uno está en un lugar, el entorno influye también. Nosotros, conversando hace unos seis meses, con una empresa, pedimos una cotización y esta empresa envió a un vendedor, hizo la cotización, y yo le pedí a un amigo mutuo, el dueño de esta empresa, que fuera al hogar, que quería conversar con él. Le dije, mi necesidad, se comprometió con el proyecto y me dijo, olvídese de esa cotización, yo le voy a hacer una nueva. Y realmente nos hizo una oferta muy generosa. Y construimos una cámara de refrigeración y una cámara de congelación. Y mientras estábamos conversando, él me dice, tengo un producto que le voy a donar, esto de manera personal, para poner en el techo, que es poliuretano, que rebaja la temperatura entre 8 y 10 grados. Claro, porque originalmente tenía Neterknit y lata. Y de repente tienes, es como, parece espuma. Sí, digamos que es una espuma. Y esa espuma es la que está pintada. Cuando yo veo eso, él nos hizo eso en la cocina, entonces yo le digo, podemos hacer esto, pero no quiero que me lo regale, quiero que me cotice, sí, claro, una cotización accesible, y se puede pintar y me dice sí. Entonces yo llamo a un pandillero que es grafitero. Y de hecho terminan con obras de arte en el techo. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vaya muy lejos, que ya vamos a regresar con más de cómo aprender a dar de nosotros y hacer de nuestra comunidad algo mejor. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura hoy conversando con Ricardo Koenig, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Ricardo, en el 2006, si mal no recuerdo, el Congreso del Ecuador te da la medalla al mérito Vicente Rocafuerte y ahora entendemos por qué es que te dan la medalla al mérito. Porque en realidad entregarte todos los días, llevar tu lunch de tu casa para que no salga de esta fundación porque cada dólar se necesita para ayudar a los niños, de verdad que es loable. Ahora, aparte de lo que se hace con los niños en el hogar, ¿has usado tus coordinaciones para traer médicos? Sí, lo que he aprendido es hacer alianzas y hacer alianzas productivas. Tú estableces un objetivo, estableces las estrategias, pero no lo puedes hacer solo. Entonces, tienes que buscar quién te puede ayudar a hacer esas cosas. Cuando nosotros nos hicimos cargo de la Benemérita, las condiciones laborales, económicas, eran muy malas. Entonces, estaba muy atrasado el hospital en su infraestructura, en todo. Entonces, bueno, necesito ayuda. ¿Quién me puede ayudar a solucionar esto y no me cueste? Entonces, las universidades. ¿Cuál es la universidad que tengo más cerca? La Politécnica Salasiano. Pedí una cita, fui a ver al vicerector, porque el rector está en Cuenca, y me dijo, ¿en qué puedo servirle? Y dije, bueno, usted tiene un problema que yo tengo la solución y yo tengo un montón de problemas que usted me puede ayudar. Entonces, me dice Andrés, bueno, ¿y cuál es mi problema? Su problema es que ustedes, teóricamente, preparan bien a sus estudiantes, pero no tienen práctica. Entonces, cuando se gradúan y van a una empresa, el dueño de la empresa le dice, haga tal cosa. Punto. Porque se supone que si lleva el título ya sabe cómo hacerla. Entonces, me dice, sí, tiene razón, ese es nuestro problema. Yo lo que le voy a proponer es que use a la Benemérita como el laboratorio de la universidad. Ahí me preguntó cuál es su problema y dije, lo vamos a ir conversando porque tengo demasiados problemas para resolver. Hoy tenemos convenio con 14 universidades de Guayaquil y la provincia, con tres universidades de Bélgica, con la Politécnica de Madrid, con las que intercambiamos conocimiento. En el caso de Bélgica vienen estudiantes, tres meses están con nosotros acá y ahí hay un dar y dar, ¿no? Nosotros aprendemos de ellos nuevas metodologías de enseñanza, nuevas metodologías en el manejo de niños con algún tipo de discapacidad y ellos aterrizan a una realidad que es esto tercer mundo en desarrollo como le queramos. De hecho, también traen médicos de otras partes, ¿cierto? Sí, nosotros hicimos una prueba en el año 2012 y trajimos una misión de Global Smell Foundation para cirugías de labio leporino. En todo el año trajimos una misión, este año vamos a terminar con 11 misiones, en estos siete años hemos operado de manera gratuita, cuando digo gratuita quiero dejarlo muy claro, el padre de un niño entra, no mete la mano al bolsillo ni a la entrada ni a la salida de los hospitales, 100% gratis. Y entonces, labios leporinos, estrabismo, odontología. Cataratas, ortopedia pediátrica, de Francia traemos para cirugía de manos, son seis patologías que traemos, pero ¿qué se ha dado? Cuando hacemos una convocatoria la demanda es tan grande que por ejemplo en el año 2019 trajimos tres misiones de labio leporino, de estrabismo dos misiones, de cataratas, la última que hicimos en agosto, hubo 1950 adultos mayores, daba la vuelta a todo el hospital. Ahora, ¿qué es lo maravilloso para los que nos gusta servir? Ver un adulto mayor que llega acompañado de un familiar porque no ve y cuando sale de la cirugía le dice al familiar oye, ¿tu viste esto? Mira, ¿viste aquello? Eso es lo que te da la razón de ser. Es que regalar salud es regalar vida. Ahora, la salud también viene por otro lado que es la parte de nutrición y la parte de amar a nuestro entorno y eso lo hacen a través del plan padrino de nutrición y a través de los huertos ecológicos que les enseñan a los niñitos. En el año 2015 con la Universidad Católica hicimos un programa para medir los niveles de nutrición de los niños. Inicialmente lo íbamos a hacer con los niños del hogar pero dijimos hagámoslo con la comunidad a ver cómo son. Resultado los niños del hogar un excelente nivel de nutrición los niños de la comunidad pésimo nivel de nutrición. Entonces los rotarios tenemos un esquema que cuando detectas un problema tienes que buscarle solución no lo puedes guardar en un cajón y hay que hacerlo. Entonces con la misma Universidad Católica desarrollaron una colación para darle a inicial 1 y inicial 2 los más pequeñitos porque el cerebro se desarrolla en los primeros años entonces físicamente había que darles la herramienta a través de la nutrición para que su desarrollo posterior intelectualmente sea equiparable a cualquiera. Y eso lo hicimos a los seis meses de iniciar este programa que nos auspició el Centro Cuatro Norteamericano nos sigue auspiciando volvimos a hacer todos los exámenes bioquímicos y antropométricos y los resultados fueron un 70% de los estudiantes mejoraron su nivel de nutrición lo cual te dice que hiciste una prueba los resultados fueron excelentes hoy es un programa para nosotros que es el plan de nutrición. Qué lindo lo interesante Ricardo es que nos escuche a cuadro entero y estoy segura de que personas en Ecuador entero dicen yo creo que esto lo puedo hacer para mi comunidad entonces se convierte en un efecto multiplicador de la ayuda y del envolvimiento de cada ser humano de cada organización con la comunidad de hecho ustedes tienen una pared de honor con toda la gente el muro de los agradecimientos en lo personal y como ya institucionalmente nosotros nosotros no creemos en los lamentos creemos en los agradecimientos todas las personas instituciones empresas que nos han ayudado les ponemos una placa que la develamos públicamente para agradecerles Ricardo muchísimas gracias acá por compartir lo que hace la benemérita sociedad protectora de la infancia y ojalá aprendamos también en Ecuador a no creer en los lamentos sino en ser positivos y buscar soluciones dentro de nuestro ser dentro de nuestra casa dentro de nuestra comunidad nosotros por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hasta pronto Mesa de Análisis